¿Cómo están Racita? Los grandes eventos se presentan en la Estrella Blanca 3049 North Cicero Avenue en Chicago Y este fin de semana, Money Promotion y la Estrella Blanca traen lo mejor para este 30 de abril Llegan con sentimiento calentano Porque tú los pediste Reslandor de tierra caliente Que no pude enamorarme más Y adueñaste de mi voluntad ¡Sí, ya está, no vemos el que se va! ¡Resplandor de tierra caliente! Los han visto en San Francisco, Los Ángeles y Tijuana San Cloní, Sacramento, también en Rino, Nevada ¡Y además, Turia de Guerrero! El rey pobre, llorando día y noche Verás por las calles sufriendo de amor ¡Y a las ventas, el DJ de las Estrellas! ¡DJ Oxígeno Show! ¡Así que aparta la fecha! ¡Y nos vemos en Estrella Blanca! ¡Evento que no te puedes perder! ¡Mi gente, no falten! ¡Allá nos vemos, guachis!